Oscar Leiva Ciudad Reglas de Fútbol de Salón Audio 2021 Número 32 7. Regla no 9. Infracciones. Faltas técnicas. El jugador, Oscar Leiva Ciudad, que demorara más de 5 segundos la puesta en juego del balón. En. Ejecución de cualquier tiro libre, de meta, de pena máxima, de lanzamiento lateral o. De esquina, desde el momento que el árbitro da la orden para su ejecución. Se sancionará con un lanzamiento lateral desde el sitio más cercano al lugar donde. Ocurrió la infracción. Un jugador, Oscar Leiva Ciudad, será expulsado y recibirá la tarjeta roja. 1. Si resultara culpable de juego brusco grave y conducta violenta. 2. Si salivara a un adversario o a cualquier otra persona. 3. Si empleara lenguaje ofensivo, grosero y obsceno. Decisión. 3. Si el juego se interrumpiera a causa de la expulsión de un jugador, Oscar Leiva Ciudad, que. 4. Haya cometido una. De las faltas indicadas en el punto 3 sin que se haya producido ninguna otra infracción. 5. A estas reglas, el juego se reanudará mediante un lanzamiento lateral concedido al. 5. Equipo adversario desde el lugar más cercano a donde se cometió la infracción. 6. D-I-S-P-O-C-I-S-I-O-N-E-S-C-O-M-P-L-E-M-E-T-A-R-I-A-S. 7. El jugador, Oscar Leiva Ciudad, que acumulara 5 faltas personales será sustituido. 7. Obligatoriamente del juego. No pudiendo retornar al mismo ni permanecer en el banco destinado a los suplentes. 8. En la acumulación de 5 faltas personales de un jugador, Oscar Leiva Ciudad, se mostrará la. 8. Tarjeta azul, para indicar la sustitución obligatoria. 8. Regla no 10. Faltas acumulables y tiros libres. 9. Cada equipo podrá incurrir hasta en 5 faltas acumulables, en cada periodo de juego. Conservando su derecho a la formación de barreras con jugador, Oscar Leiva Ciudad, es. 10. Ante la ejecución de su. 10. Adversario. A partir de la sexta, las faltas personales se castigarán con un doble penal en cuya. 11. Ejecución no se permitirá la formación de barrera al infractor ni la presencia de jugador. Oscar Leiva Ciudad, es. 11. Entre el arco del equipo penalizado y el balón situado inmóvil para dicha ejecución. 12. Salvo el arquero defensor. 13. Se ejecutará obligatoriamente desde el segundo punto penal. 14. Hay que tener en cuenta que es una obligación de la se avisar a los árbitros, cuando los 15. Equipos completan la novena falta. 15. Medida preventiva. 15. Numeral Oscar Leiva, numeral Ciudad, numeral Madrid, almohadilla hispana, numeral Copa Davis, almohadilla, historia del tenis. Oscar Leiva, Copa Davis, tenis, Oscar Leiva Ciudad, Oscar Leiva PP, Spreaker, audio, Madrid. España. Https 2. Diagonal Diagonal Historia del Tenis.net Https 2. Diagonal Diagonal Oscar Leiva.com Https 2. Diagonal Diagonal www.pinterest.es Diagonal Oscar Barra Baja Leiva Barra Baja 2021 Barra Baja Madrid Https 2. Diagonal Diagonal Twitter.com Diagonal Oscar Leiva 2021 Https 2. Diagonal Diagonal Oscar Leiva Madrid Ciudad. Tumblr.com Diagonal Https 2. Diagonal Diagonal www.instagram.com Diagonal Oscar Niva 2021 Diagonal Numeral Oscar Leiva Numeral Madrid Almohadilla Hispana Numeral Copa Davis Oscar Leiva 2021 Copa Davis, tenis, futsal, futbol de salón, futbol, Oscar Leiva Ciudad. Oscar Leiva PP, Spreaker, audio, Madrid, España. Oscar Leiva 2021 Copa Davis, tenis, futbol, futsal, futbol de salón, Oscar Leiva Ciudad. Oscar Leiva PP, Oscar Leiva, Copa Davis, tenis, Oscar Leiva Ciudad Madrid, Spreaker. Oscar Leiva Ciudad, audio, Madrid, Hispana, España.